Hola amigos y amigas de nuestro programa de problemas de mamá, como todos los martes ya sabemos, tenemos una cita, nuestras mamás, nuestros compañeros, maestros, para todas las personas que estén interesadas en escuchar este tema, a mi me da mucho gusto que les gusten los temas de los cuales hablamos aquí, bueno, a mi me gusta que ustedes también me den ideas, me compartan sus experiencias, sus dudas, todos sus comentarios, todo es para aportar sobre estos temas los cuales hablamos cada ocho días, hemos estado, bueno, me he estado enfocando más en cuanto a la alimentación de nuestros pequeños, ¿por qué? ¿Por qué he decidido enfocarme un poquito más y hablarles y ahondarles en estos temas? Bueno, es preocupante los índices de obesidad en los pequeños, ajá, desde el kinder, desde primero de primaria, segundo, tercero, son altos índices de obesidad en nuestros pequeñitos, ¿no? Y a veces, bueno, no sabemos, o como mamás, bueno, no tenemos idea de lo que les estamos dando de comer a nuestros hijos. Por eso yo esta semana he decidido ponerles este tema de los azúcares en nuestros pequeños, porque de verdad, yo cuando vi estas imágenes, de verdad, algunas sí las había, ¿no? Pero hay otras en que yo sí me sorprendí, digo, bueno, ¿qué le estamos dando de comer a nuestros hijos, no? Principalmente porque son alimentos que comen frecuentemente, que siempre están pidiéndonos, que siempre quieren que se los compremos en la tiendita o en los supermercados. Entonces es alarmante ver cuánta cantidad de azúcar ellos pueden ingerir en un solo alimento, ya sea un panquecito, un jugo, un refresco, bueno, lo que ellos acostumbran comer. El tema de esta semana es, bueno, los azúcares. Azúcar, el azúcar, ojo con el azúcar, ¿no? Se llama nuestro tema. Bueno, entonces vamos a ver una primera imagen, que de verdad son, fue un estudio realizado aquí en México por unos estudiantes de una universidad. Hicieron la comparación, ahorita es azúcar en los refrescos, ¿no? Vamos a ver nuestra primera imagen, que se llama azúcar en los refrescos, ¿no? Bueno, refrescos vamos a mencionar, aquí vamos a mencionar algunas marcas, porque, bueno, hicieron la comparación de diferentes refrescos de diferentes sabores de una misma marca. El primero, bueno, y más conocido es, bueno, sabemos que es Coca-Cola, hay un jugo, un tipo jugo de uva que se llama Delaware Punch, el Cidral Mundet, el Sprite, Fresca y Fanta. Son seis tipos de refrescos de diferentes sabores, ¿no? Entonces, bueno, entre, aunque no lo crean, y aunque a veces no sepamos leer las etiquetas de la información nutricional, bueno, aquí más o menos, este estudio estuvo, bueno, presentado de una manera en que nos diéramos cuenta cuánta cantidad de azúcar ingerimos al beber estas sodas, estos refrescos, y de verdad es impresionante, ¿no? A veces, bueno, podemos leer las etiquetas de la información nutricional, de cuántas grasas tienen, cuántos lípidos, carbohidratos, azúcares, sodio, todas estas, y nos manejan cantidades, ¿no? A veces no, como no estamos tan relacionados con el peso, con las medidas, entonces nos dicen 30 gramos, 50 gramos, 60 gramos, realmente no sabemos qué tanto, qué tanto es, bueno, esos gramos que nos están marcando. El primero, vamos a ver el refresco Coca-Cola, ¿no? Nos dicen que el azúcar que contiene es de 50 gramos, ajá, y abajo nos maneja una bolsita para que veamos cuánta cantidad de azúcar tiene Coca-Cola, ¿no? Luego sigue el refresco de uva que se llama de L'Hour Punch, y nos dice que este tiene 39 gramos de azúcar, ahí podemos ver la bolsita también, que está casi llena, igual a la par que Coca-Cola. El tercer refresco es Sildral Mundé, como lo conocemos como a veces manzanita, o el color, el refresco de color cafecito, tiene 35 gramos de azúcar, ajá, y vemos que como que va variando, ¿no? Las bolsitas, a unas están súper llenas, otras, bueno, no tanto, ¿no? Van como que disminuyendo los gramos de azúcar. El refresco que sigue es de color transparente, y se le llama Sprite, es refresco de limón, y este tiene 31 gramos de azúcar. Bueno, en lo que vamos, yo creo que este ha sido el que ha tenido menos azúcar, ¿no? Después, el refresco de fresca, nos dice que tiene 30 gramos de azúcar, ajá, el refresco es de, es refresco de toronja, de color como blanquito, entonces, ese tiene 30 gramos de azúcar, ajá. Y el último, que es Fanta, es de color naranja, el refresco de naranja, tiene 33 gramos de azúcar, ajá. Ahí abajo de cada refresco vemos las bolsitas con la cantidad de azúcar que tienen, imagínense. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado que no es tan bueno tomar, ingerir tanta azúcar, ¿no? Azúcar de esta refinada, ¿no? De la que venden en algunos centros comerciales, en la que compramos en algunas tiendas. No es recomendable por la cantidad, como su nombre lo dice, pues de azúcares, y esa cantidad como no puede ser procesada por, a veces por nuestro organismo. Entonces, es lo que nos afecta, ¿no? Y es lo que nos va haciendo que, bueno, tengamos diferentes grados de, bueno, ustedes han escuchado diferentes enfermedades, que, de los triglicéridos, que, este, que la obesidad, que, ¿no? Bueno, tantas cosas. Bueno, se, se debe a esto, ¿no? A veces no, no somos capaces de, de ver lo que estamos consumiendo hasta que realmente lo vemos cuando nos hace daño. Bueno, esto de azúcar, imagínense que a uno de los pequeñitos les demos un refresco completo, que se tomen una Coca-Cola completa, imagínense, solamente es un refresco, al rato nos van a pedir un danonino, al rato nos van a pedir otras sustancias, imagínense, agregarle, pues, muchísimo más azúcar a lo que están ingiriendo. Ajá. Ahora, vamos a ir a otra imagen. Esta imagen es de unos famosos tés. Ajá, a los niños también les gustan mucho los tés. Yo he visto a, bueno, a los pequeños no tanto. A los que se encuentran entre tercero y sexto, sí he visto que han comprado, este, estos tés, el té verde, una lata gigante que es de té, y de, hay de diferentes sabores, el fiesti. Diferentes grados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y es sorprendente, yo sé que ustedes han ido al Oxxo y han visto unas latas gigantes de té, de té verde, que se llama Arizona, ¿no? Es sorprendente porque, de verdad, hay algunas veces que nos gustan esos alimentos. Entonces, cuando vemos estas imágenes, bueno, podemos, este, ponernos un alto y decir, bueno, podemos cambiar estas bebidas por agua simple. Vamos a ver, tenemos igual, eh, seis bebidas. Hicieron la comparación de azúcar en seis bebidas. La primera, una se llama Arizona. El segundo es Lipton. Es un té verde. El segundo es un Lipton, también, de otro sabor. Este, sabor de, ajá, con limón. El fiesti, que, ah, bueno, eso, eso de fiesti y Lipton, más que nada son marcas, ¿no? La fiesti es marca de, me parece, Jumex. Y el fiesti en lata. Ajá, imagínense. Aquí nos hace comparación de tres productos de la misma marca, pero tienen, eh, diferentes grados, grados de azúcar. El primero, el Arizona, la latota gigante que encontramos en el Oxxo, tiene sesenta y ocho gramos, ¿no? Y es la bolsa, bueno, se ve en comparación, que es la que tiene, pues, más azúcar. La segunda bebida se llama Lipton, de té verde, con tapa rosca de color verde. Y esa tiene, solamente, treinta y ocho gramos. La que sigue, también, se llama Lipton, pero es de un sabor diferente. Y esa tiene un gramo más de azúcar, tiene treinta y nueve gramos. Luego sigue el fiesti, el sabor tradicional de la tapita amarilla. Ese los encontramos. Son también, igual, productos Coca-Cola. Lo manejan en productos de la familia Coca-Cola. Es el sabor tradicional. Ese tiene cuarenta y ocho gramos. Imagínense, hay una enorme comparación de treinta y nueve a cuarenta y ocho, o de treinta y ocho a cuarenta y ocho. Imagínense, por una bebida que nosotros pensamos que, bueno, todas son lo mismo, ¿no? Casi siempre decimos eso. Todas las bebidas son lo mismo, ¿no? O sea, saben a lo mismo. Pero, bueno, aquí nos damos cuenta de que no. En los grados de azúcar, bueno, ¿qué es lo que importa? Porque a veces decimos, si está tan dulce, es porque sabe rico o está bueno. Entonces, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no está tan bien. Bien, el segundo, este, Fused Tea, bueno, el segundo té verde, bueno, es como de durazno, me parece. La tapa es como rosa. Tiene treinta y seis gramos. Hay algo chistoso y vamos a hacer la comparación de dos bebidas que son de la misma marca. Y pareciera que tuvieran el mismo envase, bueno, tienen de diferencia doce gramos de azúcar, ¿no? O sea, cambiando el sabor, cambia completamente todo. Ajá. Bueno, en cuanto al azúcar, el sabor tradicional tiene muchísimo más gramos de azúcar. Y el último también nos marca, este, una lata de té verde, que también se llama Fused Tea, pero también es una lata. La verdad, no uno sabe de qué sabor es, yo nunca lo he visto, ese nunca lo he probado. Pero igual tiene unos grados bajos de azúcar. Ajá. De estas seis, de estos seis sabores de té, las marcas que menos azúcar contienen es el Fused Tea de lata, el Fused Tea de tapa como rosita o naranjita, y el Lipton de tapa verde. Ajá. En las imágenes vamos a poder ver y apreciar cuáles, yo creo que todos hemos visto estas marcas, todas estas las venden en Oxxo, en tiendas, en... centros de, este, en centros comerciales. Entonces, vamos a poder elegir, ¿no? Y vamos a hacer alguna comparación para cuando nuestros hijos nos pidan, oye, mamá, quiero un jugo, quiero esto, quiero aquí, quiero allá. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta, este, qué es lo que les podemos dar, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, este, con otras dos imágenes. La que sigue es de jugos, de galletas y, ah, de, 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 panquecitos, de las cosas que les gustan a los pequeñitos, que les pongamos en su noche. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Ay, mamá. Ay, mamá. En tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto FIFMEX. Hola amigos, buenas tardes. Les habla el licenciado Miguel Velázquez Navarrete con cédula profesional 3207273, expedido por la Dirección General de Profesiones y como Director General del Despacho Jurídico Velázquez. Y nos encontramos aquí en Huamantla. Les cedo la palabra al Coordinador General. Así es, es su amigo y servidor José Montiel Cruz. Miren, nosotros les venimos haciendo la cordial invitación para que acudan a nuestras instalaciones aquí ubicadas en Huamantla, Tlaxcala, en calle Roberto Covarrubias, Norte, esquina con Morelos. Nosotros les vamos a dar el asesoramiento gratuito para llevar a cabo la realización de una escritura, de un certificado parcelario, así como también llevamos asuntos penales, civiles y mercantiles. Nosotros tenemos la especialidad, tenemos la rama para llevar a cabo y darle el seguimiento necesario, y para que usted se sienta con la confianza y tranquilidad de la misma situación. Licenciado, les va a explicar en este momento la designación de las tierras ejidales o de las escrituras. Sí, es muy importante, queridos amigos, que hereden bienes muebles, no hereden problemas. Recuerden que estamos a sus órdenes aquí en Huamantla, tenemos presencia en toda la República, estamos haciendo la campaña permanente ahorita en el estado de Tlaxcala. También llevamos asuntos penales, juicios orales y delincuencia organizada. Las asesorías son meramente gratis y nos gustaría darnos a conocer con ustedes. Estamos a sus órdenes, las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajamos de lunes a domingo, de lunes a viernes de 9 a 3 y de 5 a 7, y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. Asimismo los invitamos para que acudan, nos conozcan y lleven a cabo una tranquilidad, un buen servicio y un buen sabor de boca. Los invitamos a la feria, que ya está a unos días, a unas horas de que entre, y asimismo el día de mañana si necesitan de algún servicio, acá su servidor y coordinador del despacho, junto con el titular, licenciado Miguel Velázquez Navarrete, los estaremos esperando para llevar a cabo un buen servicio y ustedes se lleven un buen sabor de boca. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego amigos, felices fiestas. ¡Gracias! Regresamos después de un corte comercial, seguimos con nuestro tema de los azúcares y los alimentos que más consumen nuestros pequeños. Hemos visto los refrescos, los tés verdes, y ahora vamos con una muy interesante, bueno yo creo que los que tenemos hijos, esta nos importa mucho, ¿por qué? Porque yo creo que todos los días les ponemos en su lunch, sabemos que los niños deben de tomar agua o muchas veces les ponemos jugos. Entonces esta imagen es de jugos, este, la cantidad de azúcar que contienen los jugos que les ponemos dentro de su lunch. Ajá, entonces imagínense, nos maneja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve tipos de jugos, este, la cantidad que contienen de azúcar. Ajá, los primeros, ay, me da tanto alivio porque, este, son los que más consume mi hija y son los más bajos en azúcar. Eh, yo, yo sé que ustedes, bueno a veces, este, ni sabemos, ¿verdad? Nada más agarramos los jugos así como están ahí en la tienda, así como están ahí en el centro comercial. Este, agarramos nada más por agarrar o el que nuestra hija nos pida, el que nuestros hijos nos pidan. Eh, y los agarramos y, bueno, no, no hay mayor problema, ¿no? Pero estamos viendo ahorita en esta, en esta imagen, este, bueno que sí hay algo de que preocuparnos, ¿no? En cuanto a, les ponemos su lunch, el azúcar que los niños están ingiriendo. Como les comentaba, este, actualmente, eh, niños pequeños han tenido, tienen problemas alimenticios, ¿no? Problemas de obesidad, problemas de, este, de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, inclusive hasta, eh, problemas renales, problemas, este, de que hay niños que, bueno, no les gusta hacer ejercicio, este, comen mucho, ¿sí? Entonces vamos a, a ver cómo podemos, este, mediante su alimentación, este, controlar esos hábitos. Eh, los primeros tres jugos son de una marca conocida que se llama ADEX, ajá. Son jugos que son a base de soya, este, la verdad no nos saben tan mal, o sea, cuando decimos soya pensamos que sabe feo, o que no va a saber a nada, o que, bueno, nos va a saber como algo extraño. La verdad, no, yo los he probado, a mí también me gustan mucho los jugos de ADEX, de la marca ADEX. Eh, el, los, el primer sabor es de uva, y tiene solamente 7.75 gramos de azúcar. El segundo jugo es de mango, y también tiene, este tiene un poquito menos, ¿no? Los mismos 7 gramos, pero 7.25 gramos de azúcar. Y el tercero y último es un ADEX de guayaba, ajá. El ADEX de guayaba tiene, este tiene menos, vean, 6.75 gramos de azúcar, ajá. De estos tres, el que menor azúcar tiene es el de guayaba, el rosita, ajá. Primero uva, naranja y guayaba. Vamos con otra marca, que se llama, y yo creo que, bueno, siempre hemos conocido esa marca, y igual siempre, de adultos preferimos esos sabores, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esa comparación. ¿Qué tienen en cuanto al azúcar? Ajá, que esto es lo que nos importa. Boink tiene 20.5 gramos de azúcar, vean, la comparación, imagínense, el jugo ADEX tiene 6, y Boink tiene 20, imagínense, casi este, 14 gramos en comparación, ¿no? Imagínense, yo creo que lo de, casi los 3, casi los 3 jugos, este, de ADEX, es como si se tomara un Boink, ¿no? O sea, yo quiero que ustedes vean eso, ¿no? El Boink es de durazno, ¿no? Luego sigue uno, un jugo que se llama del Valle, es néctar, un néctar es de durazno, su sabor es de durazno, y tiene 25 gramos de azúcar. Uno también muy, muy conocido, es los jugos de Jumex, de su empaque color azul, y el sabor es de mango, este sabor mango tiene 22 gramos de azúcar. Abajo vienen las bolsitas, si podemos, imagínense, a veces vemos las cajitas, este, pues muy pequeñas, ¿no? Pero si vimos la comparación de azúcar que tienen, imagínense que a esa, a esa cajita, le pongamos el azúcar que está ahí abajo. Imagínense lo dulce que debe de saber, claro, todas las bebidas son dulces, ¿no? Pero imagínense ponerle esa cantidad de azúcar, ¿no? El que sigue es un néctar, un jugo, de la marca, al día, y ese tiene 32, ¿no? O sea, creo que vamos aumentando y aumentando. El, el jugo de néctar de manzana, tiene 32.6 gramos. Abajo es un, es la misma marca, es la misma presentación, pero es un sabor diferente, este sabor es de durazno, y ese tiene 34 gramos. Ah, tiene 34, imagínense, a veces, este, porque vemos o creemos o pensamos que tienen en la misma presentación, pues tienen la misma cantidad de azúcar, y bueno, nos podemos dar cuenta de que no es así. El último, también nos maneja un jumex, pero de otro sabor, es de sabor uva, y este tiene 23 gramos de azúcar. El jugo que tiene mayor concentración de azúcar es... El néctar de durazno de la marca al día, tiene 34 gramos de azúcar. Los que tienen menos, como les comentaba, pues son los jugos de Hades, que tienen 6 y 7 gramos de azúcar, ¿no? Yo creo que sí vamos a hacer esa comparación, y vamos a preferir esos jugos de Hades. Bueno, y sobre todo, si nuestros hijos tienen esos problemas de concentración, de que no son atentos, de que tienen atención dispersa, y bueno, a veces nos dan diferentes o tantos diagnósticos, que bueno, aunque ustedes no lo crean, a un niño que aunque no tenga algún diagnóstico o algún trastorno, claro que le afecta si nosotros les tenemos una alimentación que no es sana y que no es balanceada. Ajá. Ahora, tenemos otra imagen que se llama, bueno, que dice azúcar, pero ahora también es un alimento que consumen casi diario los pequeños, ¿no? Que son las galletas, galletas comerciales, pues, empaquetadas. Y, bueno, aquí yo veo muchos altísimos grados de azúcar. De verdad, ya me estoy espantando, porque, ay, bueno. En la primera es unas galletas que se llaman emperador, censo, que tienen adentro chocolate, y esas tienen 31 gramos de azúcar. Las segundas galletas, yo creo que son las que más gustan a los niños. Yo creo que todo lo que sea chocolate, imagínense si el chocolate ya de por sí es una sustancia que causa, este, cosas en, ahí altera nuestro cerebro, imagínense, agregándole todavía más azúcar, ¿no? Las galletas se llaman arcoiris, que tienen como unos pomponcitos, este, de colores blancos y rosas, unas bolitas. Esas tienen 27.5 gramos de azúcar. Yo, yo quiero que ustedes vean la, la, el empaque y el azúcar, que es el sobrecito de azúcar que viene abajo. Ahora, las galletas Quaker, que son muy famosas, que son unas galletas de avena, y que, bueno, son buenísimas, sabemos que la avena es buenísima a consumirla, tanto para nuestro corazón, para que nuestro, tenga un buen funcionamiento, nuestro corazón y todo nuestro sistema. Bueno, esas galletas de avena, tienen 16.5 gramos de azúcar. Ajá, casi la mitad. Bueno, de hecho, la mitad en comparación con las galletas de chocolate, las de, las emperador de chocolate. Bueno, que tienen relleno de chocolate. Las galletas que siguen, también son muy conocidas, y también son muy consumidas. Son las galletas Príncipe. ¡Ay Dios! Esas están altísimas. Tienen 40 gramos de azúcar. Ajá, luego, otras también, que son muy preferidas por los niños, son unas galletas emperador, que se llaman piruetas. Bueno, son como de sabor limón. Este, no son ni chocolate, ni vainilla. Su relleno es como color amarillo, y son como, pues sí, saben como limón, son agridulces. Esas galletas tienen 35 gramos. Ajá. Luego, vienen, ahí esas galletas son las, son las preferidas. Y lo bueno, que no tienen tanto azúcar. Ay, sí, bueno, no, no es por nada, pero, son las galletas Chokis. Sabemos, esas galletas Chokis son, que tienen chispas de chocolate, y esas tienen 23 gramos de azúcar. Y por último, nos maneja unas galletas, ay, no veo muy bien. Son de gameza, se llaman, ay, no recuerdo cómo se llaman, pero son de cajeta. Florentinas, ay, la verdad no recuerdo. Bueno, es que aquí no veo muy bien. Pero sí, 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 las he probado, y esas tienen 35 gramos de azúcar. En esta imagen, las galletas que tienen más, mayor concentrado de azúcar, bueno, las dos que tienen mayor, son las galletas Príncipe, y las Emperador de Limón. Las que tienen muchísimo menos azúcar, hay dos también, son las galletas de avena, de Quaker, y las Chokis, las galletas que tienen chispas de chocolate. Ay, qué bueno, porque esas a mí me gustan mucho. Bueno, este, ahora, esto es bueno, no estando para los pequeñitos, pero pues sí es como que recomendable para, bueno, es que sí, hay una bebida, que yo he visto que los niños la consumen mucho, y es, bueno, estas bebidas no son para niños, ¿no? Son bebidas energéticas, las bebidas energéticas. Se supone que son para adultos. Pero este vive 100, ¿cómo se llama? Sí, este vive 100, yo sí he visto que los niños de primaria, bueno, no tan pequeños, pero sí de cuarto, quinto o sexto, he visto que sí las consumen, y luego, ay, bueno, Dios, este, no, no, no. Alguna vez llegué a probar alguno de estos, y de verdad, me alteró tanto mi sistema nervioso, que no, me fue muy mal, y jamás, jamás en mi vida, volví a probar estas bebidas. La primera, ay, la verdad, esa no la conozco, pero, híjola, tiene un alto grado, a ver, ¿cómo se llama? Híjola, esa sí, no la he visto, creo que ni en el Oxxo, no sé, no, sí, debe venderse en el Oxxo, porque estas bebidas, bueno, es por un estudio realizado aquí en México, tiene dos R's, así como encontradas, es una lata, la lata es de color azul, con una estrella negra, y no, es impresionante que tiene 75 gramos de azúcar, imagínense, pues yo creo que pasa del cuarto de la lata de azúcar, ¿no? Este, el que sigue, si esa bebida, si la he visto, no la he probado, no la he consumido, pero se llama Monster, ajá, es la lata de color negro, y tiene unas líneas de color verde, formando la M, también es altísimo su grado de azúcar, son 54.5 gramos, ¿no? El tercero es muy, muy conocido, se llama el famoso Red Bull, tiene 26.75 gramos de azúcar, el Bust, es una lata pequeña, y tiene 20.75 gramos, y las que les digo, es más, más comercial, en tiendas, este, por ejemplo, en misceláneas, en tienditas, es el Vive 100, y bueno, hasta eso tiene, este, una cantidad de azúcar, bueno, a comparación de las demás, es reducida, ¿no? Es la que menos tiene azúcar, siguiéndole el Bust, pero la que tiene, o sea, creo que triplica al Vive 100, es la lata de color azul, que tiene las R's encontradas, es así, la verdad, este, les debo el nombre, no sé cómo se llama, se los voy a investigar, pero bueno, aquí el chiste, no es porque sea para adultos, o para niños, ¿no? Pero, lo que a mí sí me preocupa, es que yo sí he visto niños, que compran esos productos, y lo más feo, bueno, no feo, es que se las personas que los venden, bueno, que se los deberían de vender a personas ya mayores, ¿no? Son bebidas energéticas, ¿no? Que, bueno, te funcionan cuando te estás desvelado, cuando aquí y allá, imagínense si esa bebida, se la venden a un niño hiperactivo, imagínense, por favor, no, no vamos a poner, este, pues, muy mal, no vamos a alterar todo su sistema del pequeño, y bueno, ¿para qué queremos? Ahora, yo, yo sé que los niños, eh, en, en sus clases manejan, eh, clases de deportes, ¿no? Muchas veces, a los niños, no les gusta tomar agua simple, ¿verdad? Entonces, nos dicen, o creemos, o pensamos, igual, y cuando nosotros nos vamos a hacer ejercicio, nos vamos a correr, nos vamos a hacer spinning, nos vamos a gimnasio, entonces, como no nos gusta, no tenemos el hábito de tomar agua simple, eh, se nos hace más fácil, comprar, una, alguna bebida deportiva, ajá, esas bebidas deportivas, se supone que nos ayudan, a reponer, este, la energía, a reponer, eh, lo que perdemos cuando hacemos ejercicio, ajá, y la siguiente imagen, es de bebidas deportivas, que igual, he visto que a los niños se las compran, entonces, por eso también decidí meter esta, esta imagen, bueno, eh, compartírselas, porque sí, yo he visto que el niño es joven, está bien, este, ingieren lo que se den, Gatorade, el Enerplex, el Power, este, todas esas bebidas deportivas, entonces, también, este, tienen un alto grado de azúcar, ¿no? La primera bebida, la verdad, yo nunca la he visto, no sé ni cómo se llama, es un, este, la tapa negra, y, este, se llama, ay Dios, no, no veo ni cómo se llama, y no, nunca la he visto, pero, tiene 23.5 gramos de azúcar, ajá, la segunda, es una bebida de Jumex, se llama Jumex Sport, esa sí la he visto, porque, de hecho, tengo una botella de esas, que mis alumnos me dejaron la semana pasada, este, tiene 36 gramos de azúcar, ¿no? Vamos a ver el, el empaque, la basura, pues, y el sobrecito de azúcar, ajá, luego, la, la muy, muy conocida, es la Gatorade, tiene 36, igual que el del Jumex, tiene 36 gramos, el que sigue, es uno que se llama Netflix, y, tiene 33.25, bueno, ahí se van, ¿no? Todos de 30, 30, 30. El que sigue, es el Powerade, también muy conocido, tiene 36, el Powerade, eh, de color negro, con cinta roja, esta, es muy bajo, tiene 36 gramos de azúcar, el que sigue, este, es el Powerade, con, con una cinta de color verde, todo, bueno, es negra, ay, es negra, con cinta verde, y tiene 60 gramos de azúcar, es la que tiene más, y la última, también es un Powerade, eh, de, es negro, con la cinta de color azul, y tiene 30 gramos, de las, estas, una, dos, tres, siete botellas, de bebida deportiva, la que menor, tiene grado de azúcar, grados de azúcar, gramos, no grados, gramos, es, la Powerade, eh, de, de cinta azul, ajá, el azul, si alguna vez, nuestros hijos nos piden, bueno, podemos, este, ver, azúcar, no, o sea, nada más tener, bueno, el Powerade azul, este se lo podemos comprar, bueno, que es el que tiene menos azúcar, no, y el que tiene más es el Powerade, pero, de color verde, ajá, esas son las bebidas deportivas, que tienen más, y menos grados de azúcar, y vamos con nuestra última imagen, que esto también les importa mucho a las mamás, ¿no? El azúcar en los panquecitos, que les compramos casi, a veces todos los días, o que nos piden después de la escuela, cuando salen de la escuela, mamá, cómprame, este, un ganchito, me gusta un negrito, quiero unas mantecadas, ¿no? A veces no nos da tiempo ponerle su lunch, pero, eh, bueno, podemos ponerles, este, les compramos esos productos, ¿no? Porque es muy rápido encontrarlos, entonces, ya vienen empaquetados, y lo único que hacemos es agarrarlos, y meterlos a la mochila de los hijos, ¿no? Pero yo creo que también es, este, viable ver estas imágenes, sobre todo porque esto es lo que más consumen, yo digo que lo que más consumen, son los jugos, este, y los panquecitos, ¿no? los de bimbo y todas esas cosas, les gusta mucho a los niños, y vamos a ver, el primero nos maneja unas mantecadas, un paquetito de mantecadas, ¡ay Dios! Esto está altísimo, bueno, eh, veamos el sobrecito que tiene abajo de azúcar, y tiene 124 gramos de azúcar, imagínense, ahí no, todo ese azúcar en unas solas mantecadas, ay, a mí tampoco que me gustan las mantecadas, bueno, este, tendremos que hacer, este, modificaciones en nuestra alimentación, no nada más la de nuestros hijos, luego siguen los roles de canela glaseados, esos de empaque de color azul, y tiene 108 gramos, también es una bolsa considerable de azúcar, abajo el panqué de nuez, un panqué de nuez, dice panqué de nuez, tiene 60 gramos, este, los pingüinos, que también a los niños les gusta bastante, tiene 36 gramos de azúcar, los pingüinos, bueno, luego siguen, eh, un panquécito que se llama napolitano, que es como de naranjita, sí, sí lo he probado ese, y, tiene 35 gramos, ay, a mí me encantan, el que sigue, son unos chocorroles, y sobre todo si ya están congelados, ay Dios, ay, ya se me hizo agua en la boca, eh, los chocorroles, tienen 32 gramos, bueno, de los que hemos visto, son los que menos tienen, luego, hay, estas, nos manejan unas madalinas, que también, son riquísimas, si las ponemos en el horno de microondas, y tienen 21 gramos de azúcar, bueno, vean la comparación que hay, de estas madalinas que están abajo, a la bolsa de, de mantecadas que está arriba, no, no, es impresionante ver, cuánto azúcar podemos ingerir, en un, en un solo panquecito, en un paquetito de, de estas, de estos panques, no, el que sigue, es un negrito bimbo, y, tiene solamente 20 gramos, y, el último, es un ganchito, que tiene 17 gramos, si vemos, hay tres, que si me preocupan, no, son los tres primeros, que son las mantecadas, los roles, y el panque, son los que más, azúcar tienen, bueno, se nota la comparación, no, pero, el de las mantecadas, la verdad, si, si me sorprendió, y luego, de pingüinos, el napolitano, los chocoroles, las magdalenas, el negrito, y el ganchito, de esos, de esos, que les mencioné, el mayor, es, bueno, pues son los pingüinos, es el que más, tiene, azúcar, y el que menos, tiene, es el ganchito, bueno, yo creo que igual, por el tamaño, pero igual, le sigue el negrito, pero, los demás, ahí se van, no, entonces, bueno, con estas imágenes, que les acabo de mostrar, yo espero, que ustedes, papás, bueno, nosotros, papás, podamos darnos cuenta, de lo que están consumiendo, nuestros hijos, no, a veces, parece inocente, comprarles un refresco, comprarles, un negrito, comprarles una bebida deportiva, comprarles unas galletas, no, pero cuando esto se va, imagínense, consumiendo, y consumiendo, y consumiendo, por mucho tiempo, es cuando, llegan a causar problemas, problemas, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, y por eso, vienen todos estos problemas, de, por ejemplo, de obesidad infantil, de, este, trastornos alimenticios, en los pequeños, esto es bien alarmante, no, a veces, creemos que, no va a pasar nada, no, pero cuando ya tenemos ese problema, cuando nuestro hijo, está en ese problema, es cuando ya nos empezamos a preocupar, no, entonces, pensamos, no, pensamos, y decimos, ojalá hubieras sabido esto antes, no, por eso, estos programas, para, para compartirlos, para compartir esta información, y más que nada, son para prevención, ajá, igual, este, para los pequeños, la formación de hábitos, todas esas cuestiones, que siempre hemos venido trabajando, son bien importantes, ajá, ahorita yo lo estoy viendo, saben, que, que estamos ahí, por el taller de tareas, entonces, ahorita que comenzó un ciclo escolar, este, bueno, pues sí es difícil, ¿no? Después de que los pequeñitos regresan a clases, vienen de vacaciones, bueno, sabemos que las vacaciones, a algunos sí les afectan, ¿no? A algunos pequeños, porque, eh, ya tenían algunos hábitos, y, bueno, se les olvida, cuando están en vacaciones, bueno, no los practican, y regresan a la escuela, y les cuesta bastante acoplarse a ideas, a reglas, a normas, entonces, igual, en cuanto, no solamente de comportamiento, ¿no? Sino también alimenticios, ¿no? En vacaciones, bueno, comemos, cuando estamos en casa, comemos lo que sea, ¿no? A veces salimos, comemos otras cosas, ¿no? Pero cuando llegamos a la escuela, regresamos a la escuela, pues sí, cuesta, ¿no? A veces acoplarnos, a formar esos hábitos, alimenticios, ¿no? De ponerles, por ejemplo, un lunch, que sea saludable, que esté balanceado, que contenga alimentos que les generen proteínas, vitaminas, y todo eso, ¿no? Por eso, esta cuestión de todos estos programas, de que les guste, ¿no? O sea, de que les motive también, de que nos demos cuenta, qué es lo que están consumiendo nuestros hijos, ¿no? A lo mejor, no somos algunos expertos en, este, una taza de azúcar, tres cucharadas, bueno, así, tan así, pero sí, podemos medirles, ¿no? O sea, variarles su lunch, su alimentación, también que sea complementada, todas esas cuestiones, complementadas, con actividad física, eso sí es bien importante, de verdad, cualquier actividad física, que los niños puedan hacer, es bienvenida, porque les ayuda a metabolizar todas esas cosas que ya consumimos, ¿sale? Bueno, esto fue el programa de hoy, de este martes, espero que les haya gustado, a mí se me hizo la verdad muy interesante, porque la verdad, también, no tenía idea de, de la cantidad de azúcar, que a veces inserimos en un inocente refresco, ¿verdad? Pero sí, nos hace mucho daño, y sobre todo, los pequeñitos, que a veces también, ese hábito alimenticio, bueno, ese hábito de higiene, de cepillarse los dientes, después de comer, bueno, también les puede perjudicar, imagínense, estos, concentrados, altos concentrados de azúcar, y todavía, que bueno, que no se cepillen los dientes, bueno, les causa, varios problemillas después, ¿no? Espero que les haya gustado, este programa, nos vemos en el próximo programa, igual con, con un tema que, que, pues sí, también, sea de su interés, el programa de, de los lunch, les gustó mucho, a las mamás, y a varias personas, que, que me han dicho que sí les ha gustado, bueno, voy a tratar, de que también no sea tan, a veces, yo siempre, me refiero mucho a los niños, porque pues trabajo con ellos, ¿no? Pero bueno, en este caso, este tema puede ser también para niños, y también para adultos, para que nos demos cuenta, de lo que estamos consumiendo, espero que les haya gustado, recuerden, visitar, en la página, del taller de tareas, ahí, subo estas imágenes, esta información, ahí, si tienen dudas, si tienes comentarios, si tienes alguna queja, también, si aceptan quejas, ahí, ahí hay informaciones, fotos de los niños, que cuando hacemos alguna actividad, trabajamos, bueno, ahí está, ¿no? Ahí viene la dirección, viene nuestro horario, del taller de tareas, ahí viene todo, espero que les haya gustado, este programa, y nos vemos, la próxima semana. Radioinformativo, Guamantla presenta, Problemas de Mamá, con la licenciada Blanca Ivonne Rosales, escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Guamantla.